Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Todo el camino a casa, Nick no podía dejar de sonreír. No esperaba escuchar sobre el ascenso hasta dentro de un par de semanas, pero esa misma mañana, Rosen había entrado en su oficina con buenas noticias. A los chicos de arriba les encantó cómo manejaste la situación con los japoneses, Nick, y ninguno de nosotros ve motivo para esperar más. Así que déjame ser el primero en estrechar la mano de nuestro nuevo vicepresidente de ventas para el lejano oriente. Nick tragó saliva, agradeció a Rosen, y pasaron casi una hora discutiendo los beneficios y responsabilidades del nuevo cargo. Después de eso, Nick estaba demasiado eufórico para quedarse en su oficina. Llamó a Susan y le dio la noticia. Susan, espero que no te importe cambiar de puesto. Observó divertido como su rostro se desmoronaba. Nick, ¿me vas a reemplazar? Parecía réplemente herida. Para nada, Susan. Sabes que no podría hacer nada sin ti. Es solo que tendrás que acostumbrarte a trabajar para el vicepresidente de ventas para el lejano oriente. ¿Crees que podrás manejarlo? Susan se quedó en blanco, luego chilló de alegría y abrazó a Nick con fuerza. Era una mujer competente, algo robusta y de mediana edad, unos 15 años mayor que Nick, pero había trabajado para él prácticamente desde sus primeros días en Tames en Chemical, y se tenían un gran afecto mutuo. Ella y su esposo habían asesorado a Nick y Emily sobre los mejores distritos escolares cuando estaban buscando casa. Nick había ayudado al hijo mayor de Susan a conseguir una pasantía en Tames en después de su primer año de universidad. Susan charlaba alegremente, haciendo un millón de preguntas a Nick sobre el nuevo trabajo. ¿Cuándo finalmente pudo intervenir? dijo, te voy a pedir que te quedes al mando por hoy, ¿de acuerdo? Tengo que ir a casa y darle la noticia a Emily. Se abrazaron de nuevo y Nick se dirigió al estacionamiento. Champán, pensó. Champán y una tarde juntos. Era julio, así que las vacaciones de verano de Emily de su trabajo como profesora estaban en pleno apogeo, y tanto Charlie como Ben estaban en el campamento de día hasta casi las 5.30. Tendrían tiempo de sobra. Nick golpeaba rítmicamente el volante, cantando a todo pulmón con los Beach Boys en un barítono que no era especialmente agradable. No había necesidad de parar por Champán, sabía que había una botella en la nevera, sin abrir desde su undécimo aniversario, hacía unos dos meses. Apenas podía esperar para entrar con la noticia, abrazar a Emily y disfrutar de un buen rato juntos. Pero justo cuando Nick giraba en Thornton Drive, vio el Volkswagen de Emily bajando por la calle en dirección contraria. Estaba demasiado lejos para alcanzarla sin acelerar peligrosamente por la tranquila calle residencial, así que agarró su teléfono y llamó a su móvil, pero parecía estar apagado. Cantando para sí mismo, Nick estacionó en el garaje y entró en la casa. Tal vez solo había ido de compras o a hacer algún recado. Quizás aún tendrían un par de horas más tarde por la tarde. Subió corriendo y se cambió la ropa de trabajo, volviendo abajo en pantalones cortos y una camiseta. Haciéndose un sándwich rápido y tomando una cerveza, se dirigió hacia el patio trasero. Pero al pasar por el estudio, notó que Emily había dejado la computadora encendida. Por curiosidad, se acercó para ver qué había estado haciendo. Su correo estaba abierto, pero no era su cuenta de la escuela. En su lugar, era una cuenta de Hotmail de la que Nick no sabía nada, con un nombre de usuario que usaba su segundo nombre y fecha de nacimiento. ¿Por qué tenía una segunda cuenta de correo? Echó un vistazo a la carpeta de enviados, viendo solo dos nombres, su hermana April en California y uno desconocido, cheats.hu.com. Había unos ocho mensajes a esa dirección, incluido el más reciente. Nick lo abrió, oh, Dios mío, tu mensaje hizo que mi corazón diera un salto. No puedo arriesgarme el domingo, no se sabe lo que Nick podría estar haciendo. Nos vemos el lunes a las once. No puedo esperar, amorcito. Nick se reclinó en estado de shock, mirando la pantalla. ¿Qué demonios? Olvidando su almuerzo, Nick se acomodó para hurgar en los correos electrónicos de Emily y hacer una búsqueda en la web. Le tomó una hora tener la imagen completa. Hasson Pritzker era un consultor educativo que había pasado dos semanas en la escuela de Emily a principios de mayo, liderando talleres de desarrollo profesional con los maestros. La foto en su página web mostraba a un tipo atractivo de unos 30 años, un par de años mayor que Nick y Emily. Estaba casado y tenía varios hijos, y vivía en Jefferson Meadows, al este de Columbus, a unos 40 kilómetros de la casa de Nick y Emily en Grove City. Por lo que Nick pudo ver, Pritzker había puesto sus ojos en Emily durante los talleres y la había estado persiguiendo desde entonces. Sus mensajes intercambiados habían comenzado con cautela, pero luego se hicieron cada vez más abiertos y apasionados. Pritzker había escrito dos semanas antes que besarla había sido la experiencia más emocionante de su vida y que llevaba el recuerdo con él. Se habían encontrado a solas al menos tres veces, y estaba claro que, aunque Pritzker aún no había sido íntimo con ella, estaba cerca de lograrlo. Su mensaje más reciente a Emily decía, «Mi hermosa E, nunca he visto ni tocado a alguien tan impresionante. Eres una diosa. Necesitamos más tiempo juntos. Anhelo estar contigo por completo. ¿Podrías escaparte el domingo al lugar de siempre?» Al parecer, Emily solo le había confiado el asunto a su hermana April. No sorprendentemente, April estaba horrorizada y seguía tratando de disuadirla. Una semana antes, April había escrito, «¿Estás loca? ¿Recuerdas lo que le pasó a mi amiga Mónica?» Su marido se enteró y la echó de la casa. «¿Sabías que ahora vive en un pequeño apartamento y solo ve a sus hijos dos veces por semana?» ¿Realmente vale la pena este pequeño lío si Nick se entera? Había tres o cuatro mensajes más de April en la misma línea, uno de los cuales decía, «Nick te ama, M, y gana bien y es un padre fantástico para Charlie y Ben. Tú misma me dijiste que no podías imaginar estar casada con un mejor hombre y que lo amas ahora incluso más que cuando te casaste. Entonces, ¿qué estás haciendo?» Parecía que Emily no tenía muy buenas respuestas para esa pregunta, aunque Nick no era precisamente un juez imparcial. En uno de sus primeros mensajes a April sobre Pritzker, Emily había escrito que no planeaba hacer nada serio con él, solo era un coqueteo inofensivo y un poco de diversión. Había admitido que la vida con Nick podía ser repetitiva, enseñar, cocinar, limpiar, cuidar a los niños y demás. Con Pritzker, sentía una chispa y un sentido de ser admirada, algo que extrañaba. Más recientemente, Emily había escrito, «Relájate un poco. Solo es un lío pasajero. Probablemente no dure ni un mes, y estoy siendo súper cuidadosa. Pero tengo que decir, fue bastante emocionante cuando fuimos cariñosos. Creo que estar con él será increíble, y luego se acabará, y Nick me tendrá de vuelta, más feliz que nunca». Nick sabía que tenía que salir de allí. No quería ver a Emily, necesitaba procesar el shock, el dolor y la ira. Dejó la computadora exactamente como la había encontrado, terminó su sándwich y recogió la cocina antes de cambiarse nuevamente a su ropa de trabajo y salir de la casa. Una idea comenzaba a formarse, pero Nick sabía que necesitaba tiempo para pensarla. Condujo directamente al gimnasio y nadó durante una hora. Para cuando se estaba duchando y vistiéndose, ya había trabajado en gran parte su plan. Nick era una persona directa, orientada a objetivos. A los 14 años, había trabajado para construir la ruta de periódicos más grande que podía manejar. En la universidad, se graduó en negocios en tres años para comenzar su carrera antes. Cuando conoció a Emily dos años después de graduarse, supo desde su primera cita que quería casarse con ella. La cortejó con pasión, energía y romanticismo. Descubrió que a ella le encantaba el ballet y compró boletos para ella. Cuando conoció a su madre, le preguntó por las flores favoritas de Emily y se las compró. En resumen, hizo lo que siempre hacía, perseguía lo que quería de manera decidida. Ocho meses después, ya vivían prácticamente juntos, y cuando Nick le propuso matrimonio en un restaurante después de una larga cena romántica, ella lloró y dijo que sí, lanzándose a sus brazos y maravillándose con el anillo que él le deslizó en el dedo. Mientras la gente a su alrededor sonreía, su matrimonio parecía perfecto para Nick, aunque ciertamente tenía sus desafíos. Emily era generosa, cariñosa y tenía un gran sentido del humor. Era estupenda con sus hijos, y Nick sabía que ella lo amaba. Su vida sexual se había vuelto algo rutinaria, principalmente debido a las exigencias de dos carreras y al cuidado de los niños pequeños, pero seguía siendo satisfactoria. Nick no tenía idea de que Emily se sentía inquieta o frustrada, mucho menos que podría estar involucrada en una aventura. Le enfurecía sobremanera que ella lo estuviera haciendo de manera tan calculada. No era un error aislado causado por el alcohol, algo que tal vez hubiera podido entender. En cambio, estaba siendo cortejada por alguien y lo estaba permitiendo, creyendo que una breve aventura era aceptable porque su vida le parecía un poco monótona. Nick se sorprendió apretando los dientes mientras pensaba en todo. Si Emily quería un cambio, él se lo daría, aunque no sería el que ella esperaba. Cuando entró por la puerta alrededor de las 6.30, como de costumbre, ya tenía sus planes bien definidos. Había pasado dos horas en la biblioteca con su computadora portátil, intercambiando mensajes con su amigo Brian Burse, quien trabajaba en informática. Brian le había enviado el archivo que necesitaba junto con instrucciones detalladas sobre cómo usarlo. Nick estaba tan furioso con Emily que imaginó que ella definitivamente notaría que algo andaba mal, lo cual en realidad formaba parte de su plan. Quería que Emily se sintiera incómoda, que percibiera que algo lo estaba perturbando y que aún no estaba listo para hablar. Cuando la encontró en la cocina y la besó, evitó hacer contacto visual. Se apartó de su abrazo un poco más rápido de lo habitual y fue a saludar a los niños de manera más brusca que de costumbre. Durante la cena, se permitió parecer distante y preocupado. Emily lo notó y él pudo ver que eso la confundía. Después de acostar a los niños y mientras veían televisión en la habitación, Emily le preguntó qué pasaba. ¿Es algo del trabajo, cariño? Parece tan distraído esta noche, dijo, preocupada pero no asustada. Él pudo ver que ella aún no sospechaba que tenía algo que ver con ella. Suspiró profundamente. Tengo algunas cosas en mente, eso es todo. Algunas decisiones que tomar sobre el trabajo. ¿Sigue en el aire lo de la promoción? Preguntó ella. Nick la miró seriamente, manteniendo el silencio un momento demasiado largo. No, no tiene nada que ver con eso. No es nada del trabajo. Emily se acercó para tomar sus manos. Entonces, ¿qué pasa, amor? No dejes que te consuma. Cuéntame qué está pasando. Ella estaba llena de amor y apoyo, y eso lo enfureció. Soltó sus manos y dijo, no estoy listo para hablar de eso. Tal vez en unos días. Primero necesito pensar. Emily lo miró fijamente, preocupada por lo inusual que era esto. Aún no estaba asustada, no se le había ocurrido que él sabía sobre su aventura con Pritzker. De acuerdo, dijo finalmente. Solo no me excluyas. Te amo. Déjame ayudarte. Él gruñó de manera indiferente y volvió a mirar la televisión, sintiendo su mirada sobre él. Alrededor de las 10.30, Emily fue por el pasillo a revisar a los niños, y cuando regresó, entró al baño para prepararse para dormir. Cuando salió, Nick sabía lo que tenía en mente. Llevaba puesto un camisón azul claro, su favorito, y se había cepillado el cabello, dejándolo suelto sobre sus hombros. Se veía fantástica, pero Nick estaba demasiado molesto para notarlo. Estaba furioso, dolido y enojado. Le había dado a Emily todo, su corazón, su devoción, su arduo trabajo y dos hijos maravillosos a los que ambos adoraban. ¿Acaso ella pensaba que su vida estaba llena de emoción, o que él era secretamente infiel con alguien más? No, ese no era el caso. Aunque el correo electrónico a Pritzker era inquietante, no fue suficiente para disuadirlo de su plan. A las 10.15, Nick volvió a estacionar su coche en la entrada. Ya había informado a la oficina que estaría fuera por la mañana. Su plan era sorprender a Emily mientras se preparaba para encontrarse con Pritzker, pero ella canceló esa cita. En su lugar, la encontró hablando por teléfono, probablemente con su hermana. Ella se giró hacia él sorprendida. Hola, Nick. Hey, dame un segundo. April, Nick ha vuelto a casa, ¿te parece si te llamo más tarde? Vale, adiós. Colgó y se acercó a Nick. ¿Está todo bien, cariño? No esperaba verte esta mañana. Nick le dirigió una mirada seria y preocupada. Solo ven a sentarte en la sala conmigo, ¿de acuerdo? Necesito hablar contigo. Ella se sentó en el sofá y lo observó mientras él caminaba de un lado a otro, actuando con incertidumbre. Vio su mirada preocupada y finalmente se sentó en una silla frente a ella. Emily, iba a hablarte de esto esta noche, pero me di cuenta de que no hay razón para esperar. No hay buen momento para decirlo. Me voy a mudar. Creo que voy a pedir el divorcio. La observó mientras su boca se abría en estado de shock. Ella lo miró, tragando con dificultad. Nick, ¿por qué? Nos amamos. Tenemos un gran matrimonio. ¿Por qué? Comenzó a llorar. ¿Por qué harías esto, abandonarnos a mí y a Charlie y Ben? Él se levantó y comenzó a caminar por la habitación, diciendo las palabras que había estado pensando desde el viernes. Simplemente ya no hay chispa, M. La vida de casados es tan repetitiva. Voy al trabajo, vuelvo a casa, juego con los niños, los llevo a la cama, veo la televisión contigo y nos damos un beso de buenas noches antes de dormir. Luego hacemos lo mismo al día siguiente. Necesito algo nuevo, algo que me emocione, algo que me haga sentir vivo. Se detuvo y miró a Emily, que se había puesto pálida. Se preguntaba cuán obvio era que estaba reflejando sus propias palabras a su hermana de vuelta hacia ella. He conocido a alguien, dijo. No, gritó ella, luciendo desesperada. Se levantó de un salto. Por favor, Nick, por favor dime que no eres. Se rompió en llanto. No estoy teniendo una aventura, Emily. No te haría eso. Ni siquiera la he besado ni tocado, y no lo haré, no mientras sigamos juntos. Se detuvo, observándola llorar, con todo su cuerpo temblando. Luego pronunció sus últimas palabras. Quiero esa chispa. Quiero a alguien que me haga sentir atractivo y vivo de nuevo, en lugar de sentirme como un esclavo que está envejeciendo antes de tiempo. Escucha, estaré fuera en un viaje de trabajo hasta el viernes. Ya tengo reservada una habitación de motel para cuando regrese. Te llamaré y podemos buscar un momento para hablar y ver cómo vamos a arreglar las cosas. Si quieres hablar con un abogado, probablemente sería buena idea. Ella lo miró horrorizada cuando él sacó la maleta de detrás del sofá. No, Nick, por favor, no podemos. Lo siento mucho, Emily, dijo él, y se dio la vuelta para marcharse, escuchando sus sollozos de desesperación a sus espaldas. Por mucho que estuviera enojado y dolido, aún sentía algo por ella. Estaba sufriendo, y una parte de él que pensaba, se lo merece, luchaba con la parte que quería volver a la casa, abrazarla, besarle las lágrimas y decirle que todo estaría bien. Mientras pensaba con una sombría satisfacción, Nick se sentó en su escritorio mirando por la ventana. Se había ido directamente a trabajar, el viaje de negocios que le había mencionado a Emily era solo una excusa. Quería que tuviera unos días para sentirse miserable. Le había pedido a Susan que entrara y le explicó brevemente la situación. Emily y yo estamos pasando por, bueno, un poco de atención en casa, así que me voy a mantener alejado un par de días. Ella cree que estoy en un viaje de negocios hasta el jueves por la noche, por si acaso llama. Susan parecía preocupada. Lo siento mucho, Nick, ¿hay algo que pueda hacer? Él negó con la cabeza. Gracias, no, Susan. Espero que podamos superarlo. Ella sonrió un poco y dijo, pasé por algo similar. Ralph y yo nos separamos casi un mes, antes de que tuviéramos hijos. Fue muy duro en ese momento, pero ahora lo recordamos y nos reímos de ello. Charlaron un poco más antes de que Susan saliera de la oficina, y Nick se dio cuenta de que se sentía un poco mejor. Dios sabe que no soy el único hombre que ha tenido problemas matrimoniales, pensó. Los tres días pasaron rápidamente. Nick reservó una buena habitación en el Yaten Capital Square para poder ir y venir caminando desde su oficina. Trabajó hasta tarde todos los días, volviendo a su habitación alrededor de las 9 p.m. para cenar rápidamente con el servicio de habitaciones. Logró mucho, esbozando sus planes a corto y largo plazo para su nuevo departamento, haciendo llamadas telefónicas y enviando correos a sus contactos en Tokio. Revisó su teléfono celular un par de veces al día, siempre encontrando uno o más mensajes de Emily, que eliminaba sin escuchar. Hizo lo mismo con sus correos electrónicos, después de asegurarse de que no hubiera problemas con sus hijos. Nick se sentía solo, por supuesto. Extrañaba a Emily, a pesar de su enojo, y extrañaba a los niños como loco. Incluso consideró estacionarse en la calle cerca de su casa para verlos, pero decidió esperar hasta el viernes. El viaje de negocios le dio una probada de lo que realmente significaría un divorcio, y no le gustó ni un poco. El plan era asustar a Emily, realmente ponerle el temor de Dios y ver si eso era suficiente para que reconsiderara y reparara su matrimonio. Si no, lo afrontaría entonces. Con un grado de autocontrol que lo enorgullecía, Nick esperó hasta el jueves por la tarde para revisar la cuenta de correo secreta de Emily. Quería ver qué había estado haciendo, pero no quería atormentarse constantemente. Cuando revisó, no encontró nada ni de ella ni de April. Obviamente, Emily y su hermana habían estado hablando por teléfono. Había seis mensajes de Pritzker desde la mañana del lunes. ¿Por qué había cambiado de opinión? ¿Qué había pasado con la conexión que compartían? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué estaba enojada con él? Claramente, Pritzker sabía lo cerca que había estado de conseguir a Emily y era frustrante ser rechazado ahora. Nick sonrió para sí mismo al ver que Emily había ignorado los primeros cuatro mensajes. En respuesta al quinto, enviado el miércoles, ella simplemente escribió, Hasson, déjalo. No voy a volver a verte. Deja de contactarme. Pritzker había escrito una vez más, pero sin mucho entusiasmo, diciendo, está bien, pero recuérdame. Sabía que había perdido, al menos por ahora, y Nick pensó, he ganado, al menos por ahora, pero ¿por cuánto tiempo? Esa era la pregunta. ¿Qué impediría que esto volviera a suceder? El viernes, alrededor de las 11 a.m., Nick llamó a Emily desde su celular. Trató de sonar profesional sin ser demasiado brusco. Hola, Emily, soy yo, ¿cómo están los niños? Nick, Dios mío, escuchó que empezaba a sollozar. ¿Cómo estás? Te he echado tanto de menos, y los niños. Empezó a llorar. Estoy a punto de subir al avión en unos minutos, ¿vale? Estaré en casa para la cena esta noche. Me preguntaba si tus padres podrían tal vez llevarse a los niños el sábado y quedarse con ellos a pasar la noche, para que tú y yo podamos tener algo de tiempo para hablar. Pudo escucharla recomponiéndose. Uh, estoy segura de que les encantaría. Los llamaré hoy y lo organizaré. Cariño, ¿qué te gustaría para cenar esta noche? Me gustaría prepararte algo especial, dijo Emily. Nick sonrió. Oh, no me importa. No te molestes. Solo haz algo que a Ben y Charlie les guste, hot dogs o lo que sea, ¿vale, cariño? Ella obviamente estaba decepcionada. ¿Qué esperaba? Que él cayera de nuevo en sus brazos. Nick sacudió la cabeza. Tengo que irme. Nos vemos esta noche. Adiós. Colgó, sin esperar el, te quiero, que seguramente seguiría. El regreso de Nick fue fantástico. Los niños estaban sobre él, locos de emoción. Les dejó que lo abrazaran, lo sujetaran y le contaran todas sus historias de los últimos días. Estaban encantados con las gorras de los Columbus Clippers que les había comprado y corrieron a buscar sus guantes de béisbol para jugar a la pelota en el jardín. Emily observaba todo esto con evidente tristeza. La dejó abrazarlo cuando llegó, pero se apartó mucho antes de lo que ella quería, y sus ojos lo seguían con desesperación mientras él se sumergía en la vida de sus hijos. Tal vez ella había esperado que su impactante anuncio hubiera sido solo una ilusión, que las cosas volverían a la normalidad, pero claramente eso no estaba ocurriendo. Nick dejó que Ben y Charlie se quedaran despiertos hasta tarde, casi hasta las 11, en parte para prolongar la evidente miseria de Emily, pero sobre todo porque simplemente los extrañaba. No fue hasta que apenas podían mantener los ojos abiertos que aceptó, junto con Emily, que era hora de acostarlos. Después del último cuento y el último vaso de agua, no perdió tiempo en prepararse para dormir el mismo, antes de que Emily pudiera intentar tener una conversación o cualquier otra cosa. Nick ya tenía la cabeza sobre la almohada y la luz apagada. Aún así, ella lo intentó. Cariño, ¿podríamos hablar unos minutos? Nick sonrió para sí mismo en la oscuridad. Mañana, ¿vale? Este viaje fue agotador y los niños me dejaron exhausto esta noche, ¿tus padres van a llevarlos mañana? Sí, dijo Emily. Dije que los llevaría sobre las 11. Está bien, que duermas bien. No le ofreció ni un beso, ni un abrazo. Ahora que había vuelto a casa, la rabia que había disminuido un poco durante su ocupada semana de trabajo estaba resurgiendo con fuerza. Le costó mucho quedarse dormido, y mientras yacía allí, era consciente de que Emily también daba vueltas en la cama. El desayuno del sábado fue apagado, aunque no lo parecía por Charlie y Ben, que saltaban con energía extra. Papá estaba de vuelta y se iban a pasar la noche con los abuelos. ¿Podemos llevar nuestros guantes de béisbol y los sombreros nuevos? ¿El abuelo jugará béisbol con nosotros? Preguntaron. Nick disfrutaba en silencio de las miradas tristes de Emily, y cuando estuvo lista para llevarse a los niños, solo dijo, hablaremos cuando vuelvas. Pero la casa estaba vacía cuando Emily regresó, y pasó una hora miserable sentada en la mesa de la cocina, mirando hacia la entrada e imaginando lo peor, hasta que Nick entró con un montón de cajas de waul. Ella rompió en llanto. Nick le tendió una servilleta. Vamos, Emily, está bien. Hablemos de esto como dos adultos. Tuvo que esperar casi cinco minutos hasta que su llanto se calmara y otros cinco mientras ella se lavaba la cara y se retocaba el maquillaje. Cuando regresó, se veía mejor, todavía devastada, pero a los ojos de Nick, extrañamente hermosa. En verdad estaba loco por ella. ¡Qué pensamientos tan estúpidos! Ella le sirvió tazas de café y se sentó nuevamente en la mesa. ¿Puedo hablar primero? Preguntó Emily. Nick asintió. Ella se inclinó hacia adelante y lo miró suplicante. No quiero divorciarme. No quiero separarme. Te quiero a ti y quiero recuperar nuestro matrimonio. Te amo y sé que tú me amas. Nick, adoras a los niños. Deberíamos estar juntos y haré lo que sea para mejorar nuestro matrimonio. Lo que sea. Solo dime por dónde empezar. Él la miró, manteniendo su rostro neutral. La emoción se ha ido, Emily. No me digas que no lo sientes tan bien, toda la rutina, los platos, los niños, las facturas. Puedes decirme honestamente que no te has dado cuenta de que no has sentido la tentación de buscar algo más, algo un poco más emocionante, algo o alguien que le devuelva el chispa a tu vida. El momento de la verdad. Se preguntaba si ella se echaría a llorar de nuevo, saldría corriendo de la habitación o incluso lo miraría directamente a la cara y le mentiría. En cambio, dijo, sí, lo he sentido, Nick, y he sido una absoluta idiota. Tengo miedo de que, cuando lo escuches, simplemente salgas por esa puerta y no vuelva a verte nunca más. Ella estaba temblando, apretando los dedos de su mano izquierda con la derecha tan fuerte que temía que los rompiera. Pero no dejó de mirarlo de frente. ¿De qué estás hablando? Preguntó rígidamente. Ella se levantó, fue al armario sobre el refrigerador y sacó tres papeles. No soportaba decírtelo, así que lo escribí todo. Iré a la habitación y te daré todo el tiempo que necesites. Pero, Nick, me prometes, por favor, solo por todos los años que hemos estado juntos, que vendrás a hablar conmigo sobre esto antes de decidir lo que vas a hacer. Él miró su rostro asustado y lleno de lágrimas. De acuerdo, dijo. Tomó los papeles y se fue a la sala para leerlos, escuchando su llanto detrás de él mientras ella se dirigía al dormitorio. Había poco en su carta que no supiera ya o que no hubiera intuido. Había conocido a Pritzker en el seminario, y él la había escogido y coqueteado con ella discretamente. Había conseguido su correo electrónico y la invitó a lo que parecería ser un almuerzo de negocios inocente. Emily se sintió halagada, y él la fue trabajando suavemente durante semanas. En algún momento, él le sugirió que creara una cuenta de correo privada para que nadie malinterpretara su relación. Ella parecía estar diciendo la verdad completa, hasta donde Nick podía decir. Hubo cuatro ocasiones en las que ella y Pritzker sobrepasaron los límites aceptables para personas casadas con otros. La primera fue un largo y prolongado beso en el estacionamiento detrás de un lugar donde habían tomado café juntos. Después de eso, hubo tres encuentros en el auto de Pritzker, estacionado en un camino apartado cerca de un campo de golf, donde la naturaleza física de sus reuniones progresó cada vez más. Era como en la secundaria, pensó Nick. La segunda vez, Pritzker le desabrochó el sostén y la tocó. La tercera vez, ella se quitó la blusa y el sostén completamente. Entre las cartas de disculpas desesperadas y las afirmaciones de su amor por Nick, Emily fue muy dura consigo misma. Admitió haber sido ingenua con respecto a las intenciones de Pritzker al principio y luego haber negado lo seria y errónea que se había vuelto su conducta. Simplemente me mentí a mí misma, Nick, escribió al final. Aparté de mi mente mis votos matrimoniales y mi responsabilidad contigo y con los niños. Actué como si esto no fuera más que un pequeño coqueteo con un amigo en una fiesta. Estoy más avergonzada de lo que puedo expresar. Cuando me dijiste que estabas pensando en divorciarte, de repente me di cuenta de lo egoísta y infantil que había sido al pensar que mi deseo de un poco de emoción me daba derecho a actuar a tus espaldas. No llegué más lejos con él, pero no voy a mentir y decir que no hubiera sucedido. Era lo que Pritzker buscaba y habría sucedido si no lo hubieras detenido. Estoy completamente terminada con él, absolutamente. Incluso si nunca me perdonas o te divorcias de mí, lo siento tanto por no haber reconocido antes lo que estaba haciendo. Me pregunto si las cosas serían diferentes si hubiera puesto más energía en nuestro matrimonio, haciéndolo más interesante y emocionante en lugar de ese coqueteo equivocado. Lo siento mucho. ¿Podrás perdonarme alguna vez? ¿Me darías la oportunidad de compensártelo? Tu tonta y amorosa esposa, Emily. Nick se quedó un rato, mirando el patio trasero antes de ir al dormitorio. Emily estaba dormida, acurrucada en posición fetal bajo la colcha. La observó durante unos minutos, luego fue vencido por una oleada de cansancio. Se quitó la ropa, se acostó junto a ella en sus boxers y camiseta, y se quedó dormido casi de inmediato. En algún momento, se despertó sintiendo el calor de Emily contra él. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que ella estaba desnuda, presionándose contra él, besándole el cuello y mirándolo desesperadamente. Cuando ella vio que él la miraba, comenzó a llorar, aferrándose a él con fuerza. Por favor, por favor, dijo, ámame. Por favor, Nick, pase lo que pase, hagas lo que hagas, solo abrázame y ámame. Ella le subió la camiseta y le besó el pecho. La respuesta de Nick se resumía en un pensamiento, qué demonios. No sabía lo que venía, y rechazó sus avances. Ella se aferraba a él y lloraba cada vez que él intentaba separarse. Finalmente, dijo, necesito el baño, Emily, y ella lo dejó ir. Cuando regresó, se sentó contra el cabecero de la cama, mirando su rostro infeliz y lleno de incertidumbre. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? preguntó. Ella bajó la cabeza, asintiendo. Quiero decir, esto no fue un amorío de borrachos o una indiscreción de una noche. Esto fue un acoqueteo, un romance durante varias semanas, reuniones planificadas, correos electrónicos de ida y vuelta. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Cuándo estará tu esposo fuera del camino? Fue bastante frívolo. Lo sé, dijo ella, sin mirar hacia arriba. Es realmente terrible lo que hice. No tengo excusa. Entonces dijo, no tuve relaciones sexuales con él, aunque, no sexo real. Con enojo, Nick dijo, pero ibas a hacerlo, ¿verdad? ¿Hasta que yo arruinara tus planes? Ella sintió, las lágrimas en su rostro nuevamente. Entonces, ¿cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo vivir contigo después de esto sin preguntarme cuándo vendrá la próxima persona y se abrirá camino en tu vida? Emily se sentó recta, iluminándose. ¿Quieres decir que estás pensando en ello? Podría haber alguna oportunidad de que podríamos. Ella se veía esperanzada, pero muy nerviosa. No lo sé, dijo Nick. Una vez quemado, dos veces tímido, ¿verdad? Quiero decir, tocas una estufa caliente y te quemas, tal vez aprendas la lección. Pero también está el pensamiento de, una vez infiel, siempre infiel. ¿Cómo sé que si encuentro alguna forma de superar esto, de pasar por alto tu traición, no lo harás de nuevo en un par de años una vez que el polvo se haya asentado y todo vuelva a la normalidad y la vida comience a ser un poco aburrida de nuevo? De repente, quería salir de allí. No quería hablar más. Se levantó y comenzó a ponerse la ropa. Cuando Emily comenzó a hablar, él levantó la mano. No más, Emily. Está bien, no ahora. Voy a salir. Prepara algo de cenar o llámame, y recogeré comida para llevar. Podemos hablar entonces. Salió de la habitación. Por alguna razón, el segundo, tercer y cuarto disparos que hizo en el campo de tiro fueron tiros perfectos, casi 250 yardas justo en el centro. Los siguientes 50 fueron dispersos, pero él sudó, y la hora que pasó sin pensar en su matrimonio fue un alivio. El alivio terminó en el camino de regreso a casa. A pesar de que tomó el camino largo alrededor del parque, disfrutando de la brillante luz del sol y la vista de los corredores y ciclistas, todavía estaba atormentado por sus preguntas. Emily había preparado una paella con camarones y chorizo, una de las comidas favoritas de Nick. La comieron en casi silencio, ella examinando ansiosamente su rostro en busca de pistas sobre su estado de ánimo. Cuando levantaron los platos, él dijo, vamos a sentarnos en la terraza. Ella trajo dos tazas de café y se sentaron en la pequeña mesa. Está bien, dijo, la pelota está en tu campo. Has arruinado las cosas, ¿cómo vas a solucionarlas? ¿Quieres quedarte conmigo? Nick, te amo, dijo Emily. Te amo a ti y a los chicos. No quiero ser una mamá divorciada en un pequeño apartamento de una habitación, viendo a mis hijos cada dos fines de semana. Pero acabas de volar este matrimonio, ¿cómo piensas volver a armarlo? Ella comenzó a llorar nuevamente y le hizo un gesto con la mano. Espera, por favor espera. Tomó una profunda y temblorosa respiración, se limpió las lágrimas del rostro y dijo, me prometí a mí misma que no lloraría más. Solo dame un minuto. Se puso de pie, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, y caminó varias veces alrededor de la terraza antes de sentarse nuevamente para enfrentarle. Así es como, dijo en una voz tensa, casi ahogada. Primero, te confieso todo, cada parte de mi comportamiento tonto. He intentado hacer eso en la carta, y si tienes más preguntas ahora o más tarde, solo pregúntame y las responderé. En segundo lugar, te pido perdón, no solo una vez, sino tantas veces como sea necesario hasta que reclimentes sepas lo triste y avergonzada que estoy. Avergonzada por lo que hice y arrepentida por el dolor que te causé. Se arrodilló ante él, poniendo sus brazos sobre sus rodillas y mirándolo. Lo siento mucho, Nick. Te lastimé muy mal, y no hay excusa. Fui una egoísta idiota. Espero que llegue un momento en que puedas perdonarme, pero sé que no es ahora, no todavía. Siguió mirándolo y se levantó, regresando a su silla. En tercer lugar, te compensaré cada día mostrando que puedo ser una esposa amorosa que está dedicada a ti, que te aprecia, que quiere hacerte feliz y que es feliz simplemente siendo tu esposa. Enumeró los puntos con los dedos. Voy a ser amorosa, paciente, solidaria, atenta y divertida. Voy a mimarte, a atenderte y asegurarme de que obtengas lo que necesitas. Se acercó y tomó su mano. Y eso incluye nuestra vida íntima. Sé que las cosas se han vuelto un poco rutinarias, pero no más. Si tengo que trabajar para mejorar nuestra conexión y hacer las cosas más emocionantes, estoy dispuesta a hacerlo. ¿Y qué pasa con la otra mujer? Preguntó Nick, manteniendo su rostro neutral. Emily se mordió el labio. No tengo control sobre eso. Me gustaría que nunca la volvieras a ver, pero no depende de mí. Pero sé lo que quisiera. ¿Crees que podríamos intentar durante un mes? ¿Sólo tú y yo, con yo haciendo todo lo posible para hacerte feliz, mantenerte interesado y mostrarte cuánto lo siento y cuánto te adoro? Nick se levantó y caminó hacia el extremo de la terraza, dándole la espalda a Emily. Sonriendo para sí mismo, sintió una extraña mezcla de enojo, emoción y orgullo. Había hecho lo que siempre hacía, averiguó lo que quería, lo buscó y lo consiguió, o al menos así parecía. Se dio la vuelta. Está bien, Emily, te daré un mes. No es como si tuviera mucha prisa por salir de esta casa y alejarme de los chicos, y no volveré a verla mientras intentamos arreglar las cosas. Emily saltó con una sonrisa entusiasta y se acercó a él, pero él levantó una mano para detenerla. Pero no pienses ni por un minuto que no estoy furioso contigo o que confío en ti ni un poco, porque no lo hago. Lo que hiciste fue despreciable y barato, indigno de ti y ciertamente indigno del amor que te he dado. Simplemente apestó. Se dio la vuelta y entró en la casa dando zancadas. Pasó un mes, y luego un par de semanas más. Nick no mencionó el plazo, y Emily mucho menos iba a hacerlo. Todo estaba bien. Las cosas estaban bien. Le parecía que se llevaban bien, y Charlie y Ben parecían completamente ajenos a cualquier problema. Al menos eso era algo bueno. Emily estaba atenta, devota y cariñosa. Eran íntimos tanto como Nick quería, y ella estaba casi desesperadamente ansiosa por complacerlo. No se trataba solo de su vida íntima, había masajes, postres especiales y un fin de semana en un encantador bed and breakfast junto al lago, mientras sus padres cuidaban de los niños. Emily lo observaba constantemente y lo atendía, tratando de complacerlo como si su posición dependiera de ello. Entonces, ¿por qué no era más feliz? Nick reflexionaba sobre esto en medio de una tarde frenética en el trabajo. Incapaz de concentrarse, apartó los papeles, se recostó en su silla y puso los pies sobre el escritorio, dándose 15 minutos para pensar. Una cosa estaba clara, aún no confiaba en ella. La traición con Pritzker, aunque no se había consumado del todo, aún le dejaba un sabor amargo cada vez que pensaba en ello. Su mente racional le decía que Emily no intentaría algo así otra vez, pero el hecho de que lo hubiera hecho una vez era un recordatorio doloroso. Su ira había disminuido, pero seguía cerca de la superficie. Se dio cuenta de que había otro problema, casi no tenía esposa, tenía una sirvienta. Emily parecía nerviosa, siempre caminando sobre cáscaras de huevo, constantemente revisando su rostro en busca de signos de desaprobación o enojo. Su mantre parecía ser complacer a Nick o al menos no molestarlo, dándole todo lo que él quería antes de que él siquiera supiera que lo quería. En los días más felices de su matrimonio, Emily había sido una compañera encantadora, enérgica, divertida, valiente y no una persona que se dejara pisotear. Se defendía, discrepaba con Nick cuando creía que él estaba equivocado, e incluso se burlaba de él a veces. Habían sido iguales, compañeros amorosos que no temían desafiarse. Ahora, todo eso había desaparecido. Nick estaba seguro de que él también había cambiado, se había vuelto más duro, más cerrado. No llegaba a casa todos los días y compartía detalles sobre el trabajo o iniciaba conversaciones con Emily sobre su relación. La observaba con frialdad y aceptaba sus intentos de complacerlo, ya fuera una cena agradable o momentos íntimos, aunque ella pareciera reacia. Se dio cuenta de que no quería una pareja sumisa, quería a su esposa de antes. Pero era lo suficientemente consciente de sí mismo como para ver que no sólo había cambiado su comportamiento, también el de él, y no tenía idea de cómo recuperar lo que alguna vez tuvieron. Era la tercera semana de septiembre. Emily había vuelto a enseñar, pero aún gestionaba cenas especiales, mantenía su energía y atención, y se esforzaba por hacer que sus momentos íntimos fueran especiales. Podía ver la atención en su rostro cuando ella no sabía que él la estaba observando. Entonces, un jueves, alrededor de las 6.30 pm, cuando se acercó a ella en la cocina con un hola, cariño, y se inclinó para darle un beso, ella se apartó fríamente. «Entiendo que alguien ha recibido un ascenso», dijo entre dientes, sonando como un sargento muy molesto. «¿Tenías pensado contarme sobre eso alguna vez?» Antes de que Nick pudiera responder, ella se dio la vuelta, agitando una mano con desprecio. «No, ni siquiera digas una palabra». «Voy a buscar a los niños», dijo, y salió al patio para llamar a Charlie y Ben. Durante la cena, mientras los niños charlaban sin parar, Emily le lanzaba miradas asesinas. A Nick casi le resultaba divertido, se dio cuenta de que no había visto a su esposa enojada con él en casi dos meses. En cierto modo lo disfrutaba, aunque no estaba seguro de por qué. Emily rechazó la ayuda de Nick para acostar a los niños, así que él se rindió y se puso a ver una repetición de asterisco en cis asterisco. Cuando ella entró en la sala de estar alrededor de las nueve, él pudo ver que estaba lista para enfrentarse a él. «Bien», pensó, «vamos a pelear». «Veamos cómo es eso». «¿Sabes lo vergonzoso que fue hablar con Susana hoy?» Emily lo fulminó con la mirada, de pie frente a él con los brazos cruzados. Ella necesitaba recordarte que trajeras tu pasaporte y que arreglaras los visados para tus viajes a Japón y Singapur. Y luego dijo, «Oh, Emily, debes estar tan orgullosa de él con este gran ascenso y todo». «¿Tuvieron una gran celebración?» Yo estaba tan aturdida que no supe qué decir. Tartamudeé algo sobre que era genial. «Me sentí como una idiota, Nick. Susana sabía que te habían ascendido en julio, y aquí estamos, más de dos meses después, y tú no has mencionado nada. ¿Se suponía que iba a pasar el resto de mi vida sin saber que estoy casada con el vicepresidente de ventas para el lejano oriente? ¿De repente ya no es asunto mío?» Emily caminaba de un lado a otro por la habitación y luego se sentó en el sillón frente al sofá. Nick no había abierto la boca. Ella continuó, incapaz de creer que él le hubiera ocultado algo así. Se sentía humillada, furiosa, y parecía que su ira le estaba permitiendo liberar algo de la tensión acumulada en las últimas semanas. Sé que nuestro matrimonio está en la cuerda floja, y sé que es porque cometí errores. Créeme, no pasa ni una hora en la que no piense en eso. Pero tú prometiste que ambos intentaríamos seguir juntos, y pensé que eso significaba hablar entre nosotros, compartir noticias importantes, como, no sé, un ascenso enorme. Emily cerró la boca de golpe y lo miró furiosa. Nick pudo ver que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Bueno», dijo él, «parece que esto te ha afectado bastante». «¿Tú crees?», lo interrumpió ella. «Pero me pregunto si Susan mencionó exactamente cuando obtuviste el ascenso». Emily negó con la cabeza. «Sólo dijo que fue en julio, en algún momento». «¿Y acaso recuerdas algo más que yo descubrí en julio?» Su rostro palideció y bajó la mirada. «Sí, por supuesto que lo recuerdo. Supe lo de Pritzker antes de que tuviera la oportunidad de contarte sobre el ascenso». Él dijo, dejando que su voz endureciera, «Por cierto, me enteré el mismo día en que llegué a casa a la hora del almuerzo y vi tu correo electrónico abierto con tus mensajes a esa persona». Emily jadeó y lo miró fijamente. Él nunca le había dicho eso antes. «Cuando me di cuenta de que habías estado ocultándome algo, algo bastante importante para nuestro matrimonio, no me sentí precisamente con ganas de compartir mis noticias contigo. ¿Es tan difícil de entender?». Ella negó con la cabeza, luciendo miserable. Toda la pelea se había desvanecido de ella. Ahora, Nick se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «Sí, tienes razón, debí haberte lo dicho. Pero supongo que estaba disfrutando un poco de tener un secreto para ti, un poco de ojo por ojo. Además, al menos mi secreto era algo bueno, no algo sucio y egoísta. «Voy a dar un paseo», dijo, y salió por la puerta sin mirar atrás, mientras ella lloraba en silencio. A la mañana siguiente, mientras preparaban el desayuno y vestían y alimentaban a Ben y Charlie, casi no hablaron. Emily y Nick se movían alrededor uno del otro con fluidez y eficiencia, pero sin calidez. Nick no sabía lo que Emily estaba sintiendo, él, por su parte, se sentía calmado, incluso relajado. La discusión de la noche anterior y su largo paseo por el vecindario le habían aclarado algunas cosas. Cuando Emily volvió a la casa después de llevar a los niños al autobús escolar, se dirigió al dormitorio sin decir una palabra. La sorprendió escuchar su voz y dio un pequeño respingo. Se dio la vuelta y lo miró, aparentando estar incómoda y cautelosa. «¿Qué te parece si hoy traigo algo de comida para llevar para que no tengas que cocinar?». «Eso estaría bien, Nick, gracias», dijo con cuidado. Discutieron varias opciones y se decidieron por hamburguesas de Five Guys, que los niños adoraban. «Y me gustaría que pasáramos algo de tiempo juntos esta noche cuando los niños estén en la cama, ¿te parece?». Pareciendo aún más preocupada, ella asintió. Nick se acercó, la abrazó suavemente y la besó, sintiendo cómo se mantenía rígida como una estatua en sus brazos. Los niños, como era de esperarse, disfrutaron mucho las hamburguesas y Nick y Emily colaboraron en bañarlos y acostarlos, sonriéndose cuando la habitual pelea de agua en la bañera empapó el piso del baño. Cuando ambos niños dormían profundamente, Nick y Emily se acomodaron en los extremos opuestos del sofá de la sala. La cálida sensación de camaradería que habían sentido mientras cuidaban a Ben y Charlie se había disipado, y Nick podía percibir la tensión en Emily. «Bueno», dijo, observando sus ojos cansados. «Creo que lo de anoche fue bueno». Emily pareció sorprendida por un momento, luego su expresión se suavizó. «Sí, yo también lo creo». «¿Nosotros?». Ambos se detuvieron y se rieron. Nick dijo, «Tengo algunas cosas que decir, pero puedes empezar tú». Emily dijo, «La razón por la que creo que fue bueno es porque me dolió mucho». «Quiero decir, ahí estabas tú con ese enorme ascenso, este nuevo y emocionante trabajo, y probablemente mucho más dinero, y yo no sabía nada». «Me guardaste este gran secreto». «Me sentí tan excluida y traicionada». «Estaba tan enojada». «¿Y luego me dijiste exactamente cuándo te enteraste?». «Por supuesto, entendí por qué no me lo habías contado». «Todo este tiempo pensé que te habías enterado de mi aventura cuando te lo conté en la carta». «No tenía idea de que lo habías descubierto por tu cuenta». «Dios mío, Nick, lo siento mucho por eso». Suspiró. «Eso me dejó completamente descolocado». «Pero cuando lo pensé más tarde, me di cuenta de que fue una buena lección para mí». «Durante semanas, me he sentido tan terrible por lo que hice, por lo mucho que te lastimé, y aterrada de que me dejaras». «Y esto, esto fue la primera vez que yo me sentí herida». «¿Cómo pudiste hacerme eso?». «Y luego me di cuenta de que, bueno, Emily, tal vez por primera vez estás teniendo una pequeña muestra de lo que Nick ha estado sintiendo todo este tiempo, traicionado, excluido, dejado en la oscuridad. Excepto que el secreto que te guardé fue mil veces peor». «Se detuvo, bajando la mirada, y él pudo ver las lágrimas en sus mejillas». «Así que pensé, cualquier cosa que me haga sentir así y me permita ponerme en tus zapatos un poco probablemente sea buena para mí». «Me he sentido tan culpable y asustada que no he pasado suficiente tiempo pensando en cómo te debes sentir». Se rió tristemente. «Después de anoche, ese problema ya no lo tengo». Nick esperó, pero Emily había terminado de hablar. Él dijo, «Sí, yo también lo creo». «Esa es una de las dos razones por las que lo de anoche fue bueno». «Pero la otra, curiosamente, es que fue la primera vez en más de dos meses que dejaste de estar tan a la defensiva conmigo». «Estabas furiosa, realmente me lo soltaste todo, y ¿sabes qué?». «Me di cuenta de que lo extrañaba». Se sonrieron mutuamente, ambos divertidos. «Quiero decir, quería que estuvieras más sumisa por un tiempo, sintiéndote culpable y avergonzada, aterrada de que me fuera. Pero ya me estoy cansando de eso». «Sabes, la Emily sumisa no es la mujer con la que me casé». «No es la mujer que amo». «Y me doy cuenta de que, mientras tú sigues queriendo que vuelva a confiar en ti, no has confiado en que yo no te dejaría». «Quiero decir, no confías en que te amo y en que estoy tratando de darte otra oportunidad». Se estaba agitando un poco y respiró hondo. «¿Por qué debería confiar en ti después de lo que hiciste si tú no confías en mí?». «Así que necesitas hacer eso, Emily». «Necesitas empezar a ser tú misma y recordar cuánto tiempo te he amado». Hizo otra pausa. «Quizás has sido una sumisa porque pensabas que yo lo estaba exigiendo, pero ya estoy cansado de eso. El mes que te prometí se ha alargado a siete semanas, y sigo aquí». «Sigo aquí, durmiendo contigo cada noche, y no estoy viendo a nadie más». La observó reflexionar, y luego ella asintió. «Está bien», dijo. «Trabajaré en eso». Pasaron el resto de la noche separados. A las diez veinte, Nick de repente estaba tan exhausto que no podía mantener la cabeza erguida, así que se desvistió, se cepilló los dientes y se fue a dormir. Más tarde, sintió que Emily se metía en la cama detrás de él. Le besó la nuca y luego se acurrucó a su lado. No sucedió nada particularmente dramático después de eso, nada repentino, pero las cosas comenzaron a mejorar. Notó, después de una semana más o menos, que se sentía más cálido hacia Emily, que sus conversaciones eran más fáciles y un poco menos forzadas. Una noche, cuando olvidó recoger la ropa de la tintorería como había prometido, ella le gritó por ser desconsiderado, luego se detuvo, lo miró un poco preocupada, y luego se encogió de hombros y volvió a cocinar. «Tienes razón, Emily». «Lo siento, la recogeré mañana, te lo prometo», dijo. La observó devolverle la mirada con una pequeña media sonrisa. «Está bien», dijo ella, y lo dejaron pasar. A la mañana siguiente, Emily estaba en la cocina cuando Nick entró. «Lo hice hoy», dijo en voz baja, de espaldas a él, mirando la estufa. Acababa de llegar del trabajo y supo de inmediato a qué se refería. Lo habían discutido y planeado unos días atrás, cómo Emily iba a contactar a la esposa de Pritzker en caso de que ella no supiera sobre la infidelidad. «¿Cómo te fue?», preguntó. Ella se acercó, le dio un beso rápido, luciendo cansada y un poco pálida. No fue tan mal como temía que sería. Cuando le expliqué por qué estaba llamando, hubo un largo silencio, y luego dijo, «De hecho, esta no es la primera vez que escucho esta historia». Resulta que Hasson ha estado haciéndole esto durante años. Lo ha descubierto dos veces antes. Así que volví a disculparme, obtuve su dirección de correo electrónico y le reenvié todos nuestros mensajes en caso de que los necesitara como prueba. Ella dijo, después de la última vez, le dijo a él y prometió absolutamente a sus padres que si volvía a pasar, se iría. Creo que iba a llamar a un cerrajero de inmediato para que él ni siquiera pudiera entrar en la casa. Al final del día, él le dio una leve sonrisa. No podría haberle pasado a un tipo mejor. Emily suspiró un poco y lo abrazó, apoyando su cabeza en su hombro. «Lo siento tanto, Nick. Sé que lo he dicho un millón de veces, pero en este momento también me siento mal por ella y por lo que hice». Tres hijos y casada con ese hombre egoísta, a punto de ser una madre soltera divorciada, y lo que hice no ayudó en nada. «Honestamente, Emily», dijo él, «y no intento hacerte sentir mejor, pero si no te hubiera buscado a ti, habría sido otra persona». Ese tipo es una mala persona. También puedo sentir lástima por su esposa y sus hijos, pero Pritzker se lo tiene merecido. Ellos estaban mejorando, casi habían llegado al punto de reconciliación, pero él aún no podía dejarlo ir. Unos días antes de Halloween, Nick entró a la oficina y encontró a Susan llorando en silencio en su escritorio. «Susan, ¿qué sucede?». Ella levantó la mirada, avergonzada. «No es nada. Es solo Matt». Matt era el hijo de Susan, tenía veintiséis años. Nick le tomó la mano suavemente. «Vamos, entremos a mi oficina». La acomodó en su sofá y cerró la puerta. «¿Está bien? ¿Está herido?». Ella negó con la cabeza. «No, no es eso. Es Tina, su prometida». Lo dejó. Nick se sentó con Susan por un rato, escuchando en silencio y acariciándole la mano. La historia salió a la luz. Matt y Tina estaban a solo tres meses de su boda y él le había sido infiel. Él y sus amigos se emborracharon mucho en un viaje a Miami Beach y terminó teniendo un encuentro de una noche con alguien que conoció en un bar. Tina se enteró a través de amigos en común y rompió el compromiso, devolviendo el anillo de Matt y negándose a hablar con él. Susan dijo, «Matt sabe que cometió un error, Nick. Está fuera de sí». Se ha disculpado, le ha dicho que haría lo que fuera por compensarlo y prometió que nunca cometería un error así de nuevo. Incluso habló de ir a terapia, pero ella está tan dolida y enojada. «Me rompe el corazón, no solo porque Matt es mi hijo, sino porque ellos eran tan buenos juntos. Repelmente se hacían felices. Es un desperdicio, una gran relación arruinada por una sola mala decisión». Hablaron sobre el tema por un tiempo y Susan eventualmente comenzó a sentirse un poco mejor. Le dio a Nick una pequeña sonrisa. «Gracias por escucharme, Nick. Perdón por ponerme tan emocional. No seas tonta, Susan. Yo también estaría molesto. Lo siento por Matt». Tal vez, después de que pase un tiempo, Tina le dé otra oportunidad. Susan fue al baño de mujeres para lavarse la cara y finalmente Nick se sentó a trabajar. Pero la historia seguía rondando en su mente todo el día, haciéndolo reflexionar sobre su propia situación con Emily. Durante el trayecto a casa, ¿se hizo la gran pregunta que había estado debatiendo durante todo ese verano? ¿Estaba mejor con Emily o sin ella? La respuesta era bastante obvia. Quería ser un hombre divorciado, viendo a sus hijos un par de veces a la semana como máximo, viviendo en un apartamento, probando la escena de las citas otra vez. No. ¿Pensaba que Emily volvería a engañarlo? Bueno, nada en la vida es seguro, pero ella había admitido su error y hecho todo lo posible para compensarlo. ¿Todavía la amaba y encontraba satisfactorio su vida familiar? Esa era la respuesta más fácil de todas, sí. Llamó a Emily desde el auto. Hola, Emily. Oye, ¿crees que podrías conseguir una niñera con tan poco tiempo de antelación? Me gustaría llevarte a cenar esta noche. No, no pasa nada especial. Solo quiero pasar tiempo con mi esposa. Sí, está bien. Estaré en casa en 20 minutos. Puedes contármelo entonces. Gracias. En la cena, Nick disfrutó la comida en bistro romano y Emily estaba un poco mareada después de disfrutar la mayor parte de la botella de vino. Como Nick estaba manejando, pagó a la niñera, la vio marcharse, luego cerró la puerta principal y apagó las luces exteriores. Emily lo esperaba junto a las escaleras, sonriendo, pero él dijo, ven a la cocina conmigo, ¿quieres? Me gustaría otra media copa de vino. Al principio, ella estaba cautelosa, preguntándose si algo serio estaba en la mente de Nick, pero después de una agradable cena, se sentía relajada y feliz. Se sentaron, y Nick le contó sobre el hijo de Susana y su compromiso roto. Él tomó la mano de Emily. Lo he estado pensando todo el día. Un final tan triste. Un desperdicio de lo que parece haber sido una gran relación. No quiero un final triste para nosotros, Emily, pero quiero que esto termine. Tú y yo, es hora de decidir de una vez por todas. Te amo con todo mi corazón, pero de aquí en adelante, ¿puedo confiar en ti? No, no puedo. No puedo vivir todos los días de mi vida preguntándome si mi esposa está siendo infiel. No puedo vivir con el hecho de que pensaste en estar con otro hombre. En todos los años que hemos estado casados, nunca pensé en amar o compartir la cama con alguien que no fuera mi esposa. Pero tú no solo lo pensaste, sino que actuaste hasta que te descubrí. Nunca sabría si reprimente lo lamentabas por casi cometer un error o porque te pillé. Sí, nunca tuviste una relación física con él, pero compartiste momentos tiernos con un hombre que no es tu esposo. Eso me hace sentir inadecuado, como si no pudiera ser feliz a mi esposa. En las últimas semanas, has sido una esposa maravillosa, haciendo todo lo posible por recuperarme. Pero no puedo encontrar a la persona con la que me casé. Quería asustarte para que intentaras recuperarme, pero olvidé que soy tu esposo y no debería tener que luchar por tu amor y confianza. Un matrimonio es como una casa, paredes de amor y una base de respeto y confianza. Por ti, he perdido ambos. Si decidimos seguir juntos, podría haber días en el futuro en los que nos despertemos y peleemos, y podría mencionar tu indiscreción, lo que sería doloroso para ambos. No quiero aferrarme a recuerdos dolorosos, así que déjame irme con los buenos. Esta noche, mi amor, tengamos esta cena, y luego saldré de la casa y de tu vida. He solicitado el divorcio, y te lo entregarán la próxima semana. Compartiremos la custodia de los niños e intentaremos ser buenos padres para ellos. No los expongamos a nuestra amargura y odio. Todo este tiempo, Emily lloraba, pero en el fondo entendía que él no podía superar lo que ella había hecho. Unos meses después, se divorciaron. No hubo animosidad ni peleas. Discutieron la separación de bienes y fueron justos el uno con el otro. Los niños estaban creciendo y, en sus propias vidas, ellos se estaban distanciando. A medida que pasó el tiempo, nos fuimos alejando, cada uno llevando su vida por separado. Mantuve una relación respetuosa con mi exesposa y nunca hablé mal ni con odio sobre ella. Ella nunca se volvió a casar ni salió con nadie, y yo tampoco. No es que estuviéramos compitiendo, lo hice porque había perdido la fe en el amor. Nunca le pregunté por qué nunca volvió a salir con alguien. 15 años después, Emily falleció de cáncer. Asistí a su funeral y la visité una vez en el hospital. En esa visita, ella me entregó una carta y me pidió específicamente que no la abriera mientras ella estuviera viva. Esa noche, de vuelta en casa, finalmente abrí la carta. No escribió mucho, pero sus palabras fueron sentidas. Todos estos años, viví con la esperanza de que un día volviéramos a estar juntos. No sucedió en esta vida. Si tengo otra oportunidad de nacer, quisiera ser tu esposa fiel. Te amo. Tuya por siempre, Emily. Una lágrima rodó por mi mejilla mientras susurraba para mí mismo, te amo, Emily. Emily, mi amor perdido. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.